Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque nunca al Señor tu Dios Negaste nada Y contigo siempre contó Para sus planes Porque todo tu ser le diste Sin reservas por ser la creyente fiel Bendita serás llamada Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Como madre pones en marcha La ternura La ternura En los pobres pones en marcha La esperanza En tu pueblo pones en marcha La alegría Por ser la creyente fiel Bendita serás llamada Miel a los hombres y a Dios Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Con la iglesia Con la iglesia en sus comienzos Tú estuviste Compañera de luchas, penas y esperanza Miel a los hombres y a Dios y a Dios Porque siempre serás Miel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Miel a los hombres y a Dios Miel a los hombres y a Dios Miel a los hombres y a Dios ¡Dame Diosita cuenta!